La detección del coronavirus por laboratorio se hace mediante la detección del ácido nucleico del virus, el RNA, que es el material genético que compone el virus. Hay un procedimiento que se llama reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que es con el cual podemos detectar de manera específica y sensible el nuevo coronavirus. El diagnóstico molecular, la PCR, detecta ácidos nucleicos, detecta el material genético, lo cual lo hace muy sensible y muy específico. Los ensayos rápidos realmente pueden haber de dos tipos. Pueden detectar antígenos o proteínas del virus que secreta cuando se está replicando o pueden detectarse los anticuerpos, que son la huella inmunológica, la respuesta inmune que nos permite determinar si un virus o, en este caso, este virus estuvo presente en algún momento durante la infección. Sin embargo, miden cosas diferentes y las plataformas en las cuales se hacen, de hecho, son diferentes. El procedimiento, el protocolo del Hospital Universitario Charité de Alemania fue el primero que se desarrolló una vez se descubrió, se describió el virus y se pudo determinar su secuencia genómica. Este estuche, este protocolo ha sido desarrollado por los mismos investigadores que, en el 2002-2003, de hecho, demostraron y estudiaron muchísimo el SARS-Coronavirus. De esa manera, entonces, ellos tienen una plataforma bastante importante que les permitió evaluar rápidamente este protocolo, lo cual nos genera mucha confianza. Existen otros protocolos y también hay otros protocolos que seguramente tienen un nivel de certeza muy bueno. Sin embargo, este, por la manera como trabaja, por la sensibilidad y la especificidad que tiene y que ha demostrado, fue asumido desde OMS como el que vamos, estamos sugiriendo a los países para trabajar. Nosotros, desde que se publicó precisamente este protocolo, rápidamente y por contactos precisamente con una red en Europa, en Alemania, precisamente, rápidamente tuvimos acceso a el material necesario para hacer el diagnóstico. En menos de dos semanas hicimos, adquirimos el material acá desde la oficina regional, hicimos, empezamos a enviar el material a los países, hicimos dos entrenamientos, uno en México y uno en Brasil, donde se tuvieron por lo menos 18 países participando y entrenando en el protocolo. Paralelamente se hicieron algunas, varias misiones a los países en donde se llevó el material y se implementó directamente en el país. Y desde entonces hemos seguido con los países, precisamente, enviando material para la PCR, precisamente, el material necesario para asegurarnos de que se mantenga la vigilancia del virus. En este momento, y gracias precisamente a los esfuerzos que se han hecho aquí desde la sede y con la ayuda, por supuesto, de nuestras representaciones en los países, logramos en este momento y en menos de tres semanas implementar el método de detección molecular en por lo menos 29 países y seguimos trabajando con otros que también tienen la capacidad y en los cuales estamos, seguimos implementando en países adicionales. Así es que prácticamente tenemos todos los países de la región con la capacidad instalada para detectar el virus. Es verdad que a medida que se va, que va creciendo la dispersión del virus y tenemos cada vez más casos, por supuesto también el recurso para la detección es cada vez más, más limitado. Sin embargo, seguimos trabajando para poder tener y asegurar que los países tengan al menos lo necesario para priorizar cuando sea, cuando sea, cuando sea pertinente y para poder asegurar que se están detectando y que se está vigilando bien el virus. Cada país tiene la libertad de enfrentar y de elegir las estrategias que crean más oportunas y pertinentes, precisamente para frenar la dispersión del virus. Desde OMS se han dado diferentes lineamientos y diferentes tipos de recomendaciones que los países deben utilizar y tener en cuenta en el momento en que quieran implementar alguna medida para asegurar que no se expanda mucho más el virus. Sin embargo, desde OMS y OPS hemos sido enfáticos en que las pruebas rápidas, al menos en este momento, no deberían ser utilizadas, no las estamos recomendando, porque tienen algunos problemas de sensibilidad y de especificidad que deben ser tenidos en cuenta. Entonces, al final dependerá de cada país la manera como asuma el reto de detener la epidemia. Insisto, se debe tener en cuenta cuál es la estrategia que se tiene para testar, para hacer los ensayos en los diferentes países. En general, no se deberían hacer ensayos en personas que no cumplan con una definición de caso o que no tengan un contacto real y que realmente se pueda asumir y que puedan estar infectadas. Las pruebas rápidas en general, y como ya lo habíamos comentado, no se recomiendan para diagnóstico o para manejo intrahospitalario. Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de pruebas rápidas diferentes. Algunas, que son las que detectan anticuerpos, por ejemplo, solamente son útiles después del séptimo día desde que el paciente ha tenido síntomas. De esa manera, entonces, nos perdemos los primeros siete días en los cuales muchos pacientes van a llegar y en donde una prueba rápida que detecta anticuerpos no va a ser útil. Por otro lado, también existen las pruebas que detectan antígenos, que detectan proteínas del virus. Estas pueden ser útiles durante los primeros días de la enfermedad. Sin embargo, hasta donde sabemos y lo que hemos logrado encontrar, tienen una sensibilidad baja. Es decir, yo las puedo utilizar eventualmente como un criterio para ayudar en la confirmación de un caso, pero un resultado negativo no me descarta una infección. Por lo tanto, no las puedo utilizar para descartar casos. Es por eso que tienen unas limitaciones importantes y se tienen que estudiar su implementación en un contexto realmente de investigación principalmente. En el tema de las pruebas rápidas, por la manera como están diseñadas y por el tipo de componentes que utilizan, normalmente no se utilizan para diagnóstico en clínico precisamente porque la sensibilidad principalmente es baja. De esa manera, entonces, no son útiles para descartar casos y lo que pueden llevar es a la necesidad o a una confusión o a la necesidad de confirmar con otras pruebas, lo cual implicaría un doble gasto y eventualmente sin resultados óptimos. Los países lo que tienen que hacer es elegir una estrategia para hacer el enfrentamiento precisamente de la epidemia. Es importante siempre estar muy articulados en laboratorio con la epidemiología, que estén trabajando juntos para poder lograr una coordinación que nos permita entonces cubrir las necesidades que tenemos en las diferentes áreas. Definitivamente, eso es una situación que es una emergencia donde todos tenemos que estar aportando y definitivamente esa articulación, la coordinación entre la vigilancia epidemiológica, la clínica y el laboratorio es fundamental.